Amor de mujer Ahora soy yo, la dueña de su ser Se terminó, no eres más su mujer Yo no me voy, tendrá que decidir Cual de las dos lo puede hacer feliz Tú te fuiste, lo dejaste Y él se busca otro querer Pero ahora volví, quiero hacerlo feliz Darle de nuevo mi amor Solo estaba, cuando yo lo encontré Necesitado de amor Yo no te quiero mentir Soy sincera por Dios Tenía una gran confusión Márchate ya, conmigo ahora él está Nunca jamás lo podrás humillar Voy a luchar, reconquistar su amor Demostraré que es amor de mujer Ahora soy yo, la dueña de su ser Se terminó, no eres más su mujer Yo no me voy, tendrá que decidir Cual de las dos lo puede hacer feliz Y conmigo es hombre nuevo Contigo él vive en el miedo Te equivocas porque soy yo su único amor Tú eres solo una ilusión Yo te pido que te vayas Tú eres pasado y final Solo él decidirá Con quien quiere otra vez Volver a ser el amor Márchate ya, conmigo ahora él está Nunca jamás lo podrás humillar Voy a luchar, reconquistar su amor Demostraré que es amor de mujer Ahora soy yo, la dueña de su ser Se terminó, no eres más su mujer Yo no me voy, tendrá que decidir Cual de las dos lo puede hacer feliz Hoy lucharemos, juntas lo amaremos Nos entregaremos, las dos lo amaremos Y al mundo diremos Amor de mujer Escucha mi voz Solo conmigo tiene amor de mujer Pero Silvia, si no es mío, tampoco tuyo será Amor de mujer Yo voy a luchar para mantener su amor Demostraré que es amor de mujer Ahora soy yo, la dueña de su ser Se terminó, no eres más su mujer Yo no me voy, tendrá que decidir Cual de las dos lo puede hacer feliz Lucharemos, juntas lo amaremos Nos entregaremos, las dos lo amaremos Y al mundo diremos Amor de mujer Amor de mujer Amor de mujer